hola a todos qué tal espero que muy bien bueno yo hoy estoy un poquito tristón cita y bueno os lo voy a contar no os lo iba a contar pero bueno ya sois como parte de la familia han operado a mi padre la semana pasada de la columna y bueno pues la operación salió genial todo muy bien por lo típico una recuperación larga con mucho dolor y con este tema del cob y pues yo vivo en otra comunidad diferente a la de mis padres aunque vivo a 10 minutos en coche pero me puedo ir al bacete pero no puedo ir a ver a mis padres yo vivo en la provincia de toledo y ellos en la provincia de madrid ya os digo nada 10 minutos en coche pero no puedo ir a ver a mis padres entonces bueno aparte con esta situación tampoco se les puede ir a ver ni nada de esto y le operaron el miércoles por la tarde el lunes le dieron el alta pero ayer viernes hoy es sábado y es sábado 21 de noviembre pues ayer le tuvieron que volver a ingresar porque el pobrecito tenía mucho dolor y decía que se le bloqueaba la espalda y bueno en principio la radiografía ha dado que la que toda la operación está bien que todo está en su sitio y estamos esperando a ver si le levantan a ver qué tal y bueno yo espero que sea del dolor y que no no que no le pase nada más a mí a mi papito bueno pues nada que bueno que esto no te diréis muchas y qué tiene que ver esto pues no tiene nada que ver pero es en mi canal y es que me apetecía contarlo y ya está pues igual que os cuento cómo está rollo o cómo está zarco pues os cuento que estoy un poco tristona y bueno el tema el tema de hoy es que ya he terminado el sal de navidad de que nos propuso rebeca de bordando conmigo yo elegí mira es que no puedo evitar enseñar la bolsa es tan bonita yo elegí este este gráfico de letty stitch y concretamente empecé por este solo voy a participar con este porque tengo otros proyectos en marcha y son cosas ya no de navidad sino cosas de bueno quiero hacer un par de adornos de navidad que cogí también tengo que deciros que este gráfico lo compré en punto punto de cruciarte que para mí a otro inciso para mí hoy por hoy es mi tienda favorita y encima española eso ya lo tiene todo y hay muchas que me diréis si es que tiene los que ir muy caros muy caros respecto a qué respecto a aliexpress si son más caros pero de verdad yo no me voy a meter en la economía de nadie de hecho la mía no es que sea de las mejores economías pero yo sabéis que tengo muchísimos kit de aliexpress muchos muchos pero yo he probado y tengo que ser honesta la verdad porque yo había probado originales de dimension y bueno mi opinión personal es que los gráficos son preciosos 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 de verdad pero para mí los hilos y la tela que viene no tiene nada que envidia y envidiar a un kit de aliexpress o sea para nada pero cuál ha sido mi sorpresa cuando gracias a esta página he probado letty stick y luca s que estoy bueno luca s no lucas me gusta mi decir lucas que estoy haciendo el coche rojo un coche rojo muy bonito y sinceramente me tienen abducida o sea ahora mismo no lo cambiaría por ningún kit de aliexpress sé que hay mucha gente que tiene posibilidades de comprar un kit más caro y tiene derecho a bordar por supuesto y yo aplaudo a esa gente que no deje de bordar y que sigue adelante bordando y comprando donde su economía o su gusto personal lo permita de verdad tenéis todo mi apoyo pero yo el mío ahora mismo está así a lo mejor dentro de un año cambia y me da por hacer bolillos no lo sé por como esto es un hobby no lo sé pero hoy por hoy para mí mi tienda favorita y porque es mi tienda favorita aparte de que yo creo que los precios están genial están genial respecto a la calidad pues por el trato para mí es fundamental yo llevo 18 años trabajando cara al público y hacía mucho tiempo mucho mucho tiempo que no compraba online a alguien tan agradable y ya es difícil porque cuando compras online normalmente tampoco que de verdad súper agradable he tenido quejas de otras empresas españolas pues la verdad que pocas porque de punto de cruz no he comprado a nada más que a una de ellas que no la voy a nombrar porque no no soy así y sí que tuve un problema y me hablaron bastante desagradables por teléfono ya está pero para mí esta empresa lo tiene todo y yo es como cuando vas a una carnicería te gusta la carne te gusta como te atiende el carnicero dices esta es mi carnicería no voy a no voy a ir a otra para que voy a probar si ésta me gusta pues a mí me pasa esto a mí eso le voy a probar muchas yo las que he probado bien muy bien pero como ésta ninguna vale porque hay gente que bueno que opina de todo y la opinión es libre al igual que mi respuesta también a mí no me patrocina nadie yo hago esto por hobby total y absolutamente hobby total no no me preocupa si algo sale mejor sale peor porque es que es que yo esto lo hago como algo casero algo hobby total yo no me dedico a esto yo no soy profesional de esto es mi es mi tiempo de ahora con lo de mi padre es lo que a mí me hace evadirme y cuando estoy en un arte también me hace no pensar en ello o sea que yo no estoy patrocinada por nadie ni me dedico a esto yo me dedico a trabajar y alguna lo sabe en un parque temático trabajo en una tienda ese es mi oficio ahora en arte por esta desgracia que estamos sufriendo pero que yo esto lo hago por puro placer el día que no me dé placer hasta luego ya está pero hoy por hoy es esto quería deciros esto porque hay mucha revolución últimamente que y una compra aquí otra aquí no y no me voy a meter en más temas de colaboraciones ni nada porque creo que no es el momento si queréis hago un borda conmigo un día y hablamos de todo ese tema que hay para hablar de buen rollo de buen rollo siempre de buen rollo una matata no hay que perjudicar a nadie ni nada cada una tenemos una opinión en el mundo hay muchos millones de personas y cada uno la riqueza de esto es tener muchas opiniones y todas exactamente igual de válidas algunas dichas desde la ignorancia pero igual de válidas vale bueno a lo que voy yo participé en el sal de rebeca con con esta preciosísima furgoneta y antes de enseñaros la os tengo que comentar me ha encantado los hilos me ha encantado la tela me ha encantado el esquema no le puedo poner ningún pero pero bueno para ser honesta digo bueno analízalo bien mirar el único pero que es una estupidez porque es una estupidez que le puedo poner el único pero es que mirar que a lo mejor soy yo la la loca es que mirar bien en los los organizadores vienen así vale aquí viene un agujerito para poner las hebras colgantes y mirar viene el símbolo y el hilo se supone que es bueno se supone no es el de abajo vale entonces yo este agujerito no viene hecho entonces claro el primero vale el azul se supone que pondríamos la hebra aquí entonces claro tenemos el símbolo aquí con la hebra acogida pero pondríamos aquí y a mí me lío mucho por beige vais bajando entonces se supone que el negro se cogería aquí y el blanco aquí en este agujerito pero yo llevo un momento que cuando los colores son por ejemplo el rosa el rosita este el teja y este no hay dificultad pero cuando hay colores por ejemplo aquí que se parecían vale leche hay colores a lo mejor que son un poco parecidos o algo a lo mejor ya podías empezar a a tener la dificultad vale esto en este no me pasa más en el coche de lucas vale entonces yo que hice fue hacer aquí arriba mirad aquí arriba un agujerito con la troqueladora y entonces que la parte del hilo que va aquí enganchada que lleva la madeja principal y las hebras que vayan en la misma línea veis que vaya todo en la misma línea este corresponde con este este con este porque de la otra forma mi cerebro me hacía confundirme vale al no llevar este agujero ya os digo este iba con este este con este que a lo mejor a vosotras os parece no estos nos causa ninguna confusión pero a mí a mi cerebro particularmente sí pero le he hecho un agujero con la troqueladora y está solucionado todo o sea es esto lo único pero que si no lo queréis hacer no pasa nada porque tiene agujero hasta el final o sea no hay problema ninguno absolutamente ninguno simplemente si le tengo que poner una pega para mí vale bueno los hilos no es que me hayan sobrado es que evidentemente vienen los hilos para hacer el resto que este año ya os digo que no pero bueno lo mismo me da en febrero me pongo a hacer otro el segundo que el siguiente que quiero hacer va a ser este coche el coche lo digo rojo pero de rojo no tienen nada son los colores súper suaves este que va así mirando de enfrente este sería el segundo que haría y bueno el esquema yo lo he ido marcando con rotulador frisión vale y lo he planchado para hacer el punto lineal lo planche otra otra peguita pues bueno que este en concreto venía venía así así no así leche no un qué lío a vales que traía un trozo blanco venía venía así partido vale y los demás sí que vienen los demás coches y que vienen de uno en uno pero este en concreto venía así es la única peguita pero bueno que no ha pasado nada absolutamente veis yo lo marco con este rotulador luego le paso es un frisión luego le le paso la plancha por encima sin poner nada ni papel ni nada así pongo la plancha sin sin vapor encima y se quita este lo quité pues para ver los puntos que llevaba ya veis lleva lleva nudo francés aunque yo lo he sustituido y nada el punto lineal un punto lineal lleva bastante pero súper sencillo y aquí tenemos la labor terminada mirar qué cosa más preciosa estoy totalmente encantada de verdad me ha gustado muchísimo es pequeñito pero engaña a ver no es una de una dificultad de hecho son de difícil bueno tres de cinco no es de una dificultad que digas bajo dios mío no puedo con él aparte que es muy pequeñito mirar mi mano o sea es pequeñito pero tiene sus puntitos pero claro evidentemente para que quede tan precioso tiene que llevar cambio de color o sea a ver si me entendéis que es que mirar todo el cambio de color que lleva aquí en esta parte y esto es lo más normal el arbolito y los regalos ha sido lo decir madre mía sobre todo el arbolito vale pero bueno mirar lo que os decía yo he sustituido el nudo francés aquí la verdad que se deja hacer por bolitas de de avalorios y como se supone que el nudo francés son las bolitas del árbol pues entonces me es playado y he puesto de diferentes colores le dije a mi marido las pongo todas en doradas o de colorcitos y el que la verdad que nunca opina nada me dijo no una de cada color pues una de cada color y también he cambiado la estrella la estrella y van dos tonos de amarillo y lo he hecho con él el hilo dorado que os enseñe de gutter man con ese con ese hilo mirar he ido a por el hilo para que lo veáis es este hilo que os enseñe en un en un vídeo de compras anterior me voy a coger también el plateado porque me ha encantado es una diferencia de coser con esto a coser con los típicos metálicos de estos duros que hay que separar las hebras aquí es una hebra y ya viene veis es una hebra y ya viene separada podéis coser con uno con dos pero que ya es la hebra o sea no tenéis que andar separando ni nada y me ha gustado bastante y estos son los frisión con los que suelo tacharlo los uso también para password y son estos los que los que uso para tachar el gráfico luego los bolígrafos me gustan para cosas más específicas más concretas y para password sobre todo pero para marcar los gráficos me gusta este tipo estos los cogí en amazon a el paquete a tres euros pero ahora están a 995 así que esperaros porque suelen bajar y cuando bajan a tres euros los creo que son diez o doce los que vienen en la caja tan o menos ocho puede ser no lo sé pero bueno también os los enseñe en un vídeo y y es solo en el precio guay a tres euros vale el paquetito bueno si oís a aullar alguien es zarco que cuando es de cachorro cuando viene el chatarrero aúlla lo oís es súper gracioso parece un lobo bueno y es que nos avisa de que viene el chatarrero por si acaso tenemos que sacarle algo madre mía el chatarrero a mí es que me hace mucha gracia verle como aúlla de verdad que parece un lobo total un día ahora no porque tengo que mover la cámara un día os lo enseño bueno pues mirar he usado el doradito ese para la estrella y lo que he cambiado ha sido las bolitas que yo creo que le van genial cuando haga el resto haré lo mismo cambiaré todo tampoco yo soy muy 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 brillosa pero si de poner algún toque y encima navidad que invita a ello pues entonces genial el bastidor de la labor lo he hecho en esta en este bastidor estoy por decir ahora mismo hoy sábado 21 de noviembre de 2020 que éste estos son mis bastidores favoritos de hecho este es el número el número 3 y van del 1 al 4 este es el número 2 perdón van del 1 al 4 el 1 es más pequeñito mirad mi revés no tiene nada especial y veis este es el número 2 este es 165 dónde está el número 3 bueno será de 16 y medio no sé ahora la otra parte cuánto mide bueno de 165 milímetros vale lo a míralo sí por 145 milímetros este es como si dijéramos si van del 1 al 4 el 2 el 2 sería el segundo más pequeño vale el 1 es más pequeñito que este luego está el 3 y el 4 sería el más grande vale ahora os los enseño porque los tengo menos el 1 tengo el 3 y el 4 y justo mirar ha sobrado esto la tela la coge perfectamente y es una tensión perfecta a mí me encanta este yo bordo a dos manos con el pie el que se mete entre las piernas ahora en invierno, luego en verano yo me pongo el pie de bastidor de suelo este grande pero ahora en invierno que me pongo la mantita que encima subo los pies encima de un puff no sé qué, pues me pongo el otro bastidor vale, está en mi forma de bordar mirad, que bonito no sé cómo lo voy a terminar la idea de hacerlo así en un bastidor rústico, me gusta pero no lo sé, entonces este año lo que voy a hacer es, le voy a quitar de aquí evidentemente, lo he puesto así para que lo veáis bien le voy a quitar de aquí y le voy a poner en un bastidor de madera provisional, este año para colgarle, le pondré un lacito o algo, ya os haré una foto, la pondré por instagram, si no me seguís en instagram, soy paloma barra baja y barra baja punto, o bueno, si ponéis paloma y punto creo que ya salgo directamente y os lo pondré por aquí también, y le colgaré le colgaré este año así provisional hasta, o encuentre un un bastidor de estos así tan bonito, así tipo rústico o hago un un pinky que se llama que es una tela por detrás de tela navideña y luego con alfileritos alrededor bueno, ya veré, ya veré lo que hago pero bueno, este año va a ser algo provisional en un en un bastidor de madera y pues para que veáis mis bastidores favoritos en acción os tengo aquí que lo acabo de quitar del pie mirad, este es el número 3 veis, se le puede poner también las fundas esta tengo un tutorial en el canal y esta concretamente no era para este bastidor que haré una para cada uno pero le va al pelo la el ancho y todo le va al pelo vale, mirad tengo aquí toda la tela recogida veis veis como queda no es la tensión del bastidor redondo de NURGE pero es que a mí me gusta más este porque te da mucho juego el el que sea así rectangular que lo puedes poner tanto a lo ancho como o sea en horizontal o vertical a mí me gusta bastante y este a ver si viene por aquí este serían 195 por 220 veis si es el número 3 veis y yo este lo pongo vamos lo tenía concretamente en este pie que es el que se va entre las piernas yo me cogí esta pieza que se compra aparte y lo cojo de aquí aprieto aquí y a mí me funciona genial y luego tenemos el número 4 que es este que le tengo con mi coche que tengo unas ganas de cogerle increíble pero bueno como he estado con el sal no he podido no he tenido tiempo que este le he puesto en vez de a lo ancho a lo alto vale le he puesto así evidentemente yo haré este cuadrante luego me iré para acá veis pero es que aquí estando como está puedo me accedo a estos dos cuadrantes y luego bajaré o le daré la vuelta para hacer estos dos vale o sea le daré la vuelta pero yo bordaré así evidentemente no voy a hacer las cruces al revés y este es de este es el número 4 de 28 por bueno 280 por 250 milímetros vale estos bastidores yo los he cogido en punto de cruz y arte evidentemente por eso son mi tienda favorita por eso y por muchas cosas más si están agotados en el momento en el que vayáis a cogerlos tienen teléfonos de contacto y lo que os he dicho de que el trato es tan importante podéis hablar con ellos os van a contestar siempre no os van a contestar una máquina que nos puede atender no os va a contestar una persona va a hablar con vosotros sea por whatsapp sea por instagram podéis hablar con ellos por correo electrónico poneros en contacto porque siempre hay alguien al otro lado os va a dar la mejor opción pues mira de verdad necesito un bastidor y lo quiero ya por favor me guardas uno y la persona las personas responsables de esta página te van a decir pues mira me vienen tal día te hablar con ellos sin ningún problema os contestan enseguida son súper eficaces y lo más importante tienen la opción de correo express que me consta me consta no me consta me consta que muchas veces la usan ellos aunque no la hayamos pagado o sea esto es increíble sinceramente que queréis que os diga pero bueno que una cosa es que ellos la usen y que nosotros se la exijamos si la exigimos hay que pagarlo o sea ellos si tú pasas de 50 euros tú tienes el correo certificado normal correos de España pero si quieres correo express hay que pagarlo aparte aunque hayas pasado de 50 euros que ellos por hacerte un favor te lo manden por correo express sin que tú lo hayas pagado pues da gracias oye que ellos te hagan un regalito pues da gracias es de bien nacido ser agradecido pero no exijamos ni queramos cuando estamos hartos de comprar en un montón de páginas que no nos dan ni las gracias vale esa es mi opinión y mi aporte personal de persona clienta no de colaboradora ni ni de estar pagada por nadie vale esto de verdad que quiero dejarlo muy 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 claro vale soy una clienta y como clienta pido respeto hacia una persona que creo que lo merecen y sobre todo puedo opinar lo que me dé la gana porque como soy clienta opino lo que me dé la gana bueno ya no quiero irme del tema que lo importante es esta preciosidad de de caravana este trabajo tan precioso ya os digo es de Letty Stitch os dejaré el enlace al a este a este trabajo en concreto vale por si os gusta y ya os digo os dejaré también bueno en el enlace entraréis en punto de cruciarte y allí podréis buscar los bastidores si os gustan el hilo gutter mandorado que es una pasada y muchísimas 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 cosas vale bueno Hakuna Matata Hakuna Matata gigante vive y deja vivir es súper importante no nos peguemos unos a otros que estamos viviendo una pandemia mundial que nos tiene muy tocados a todos seamos más humanos que no es importante donde compre o deje de comprar una persona o lo que se gaste cada uno que mire su bolsillo y sus preferencias y compre donde le dé la gana no juzguéis y no seréis juzgados no juzguéis a la ligera es que ha comprado no no sabéis las circunstancias de cada persona hay gente que está triste hay gente que está alegre de verdad vive y deja vivir por favor es muy importante y que cada uno meta las narices en su propio terreno es muy importante ¿vale? besitos que que nada que nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? adiós